Hola amigos, esta es la Audi Q5 modelo 2017 en su versión S-Line que tengo ahorita como juguete del día. Una muy buena camioneta que es mejor que unas, no tanto que otras. Vale o no la pena. Vamos a verlo. Esta es la Audi Q5 versión S-Line modelo 2017. Como ustedes ya saben, se renovó completamente para este modelo 2017, aunque no es un cambio radical. Hay ángulos más marcados como los faros, el interior también de estos. La parrilla tiene formas más, digamos, cuadradas y en general es la misma buena camioneta de siempre, pero ahora está hecha en México para muchos de los mercados del mundo. Obviamente la vista principal está en el mercado de Estados Unidos. Un diseño elegante, discreto, agradable y más en esta versión S-Line que ya empieza a tener un nivel de equipamiento bastante bueno. Estamos hablando de un motor 2 litros turbo con tracción integral, como lo pueden ver ahí. Estamos hablando de una cajuela con apertura manos libres, como pudieron ver. Buen espacio. Vamos quitándole aquí la cubierta para que puedan ver los buenos acabados de Audi de siempre. Vemos la llanta de refacción que necesita ser inflada. La compresora va ahí adentro, pero hay una llanta de refacción de uso temporal, pero lo hay mientras muchos vehículos ya no la traen. Ahí están las tiras de iluminación de la cajuela y listo. Hay buen espacio trasero, pero bueno, hace casi solo para dos personas. Ahorita van a ver por qué. Pensé que hubiera podido entrar sin agarrar la llave. Esto se puede hacer en el asiento delantero, no aquí. Y pueden ver que esta parte trasera, ese túnel de escape y transmisión es muy, muy, muy grueso, muy grande. Entonces, alguien sentado aquí tiene que ir con una pierna allá y otra aquí. Se puede, pero no es la condición ideal para viajar. Ahí estamos detrás de la consola central, dos salidas de aire, controles también aquí de temperatura y una toma de corriente. No hay puertos USB aquí atrás. Si hay revisteros, si hay luces de lectura, agarraderas y esto sirve para poner una malla que pueda transformar todo este espacio en un lugar de equipaje, protegiendo a los que van en la primera fila de que este equipaje pudiera producir algún daño. Tiene sistema de fijación de silla de bebés. Obviamente aquí tenemos la consola central con descansa brazos, un par de portavasos, bastante bien diseñada y las cabeceras también con su forma correcta. No son cabeceras activas, por lo menos esa de atrás. Vemos el sistema de sonido firmado firmado por Bang & Olofsson. Tiene, de hecho, muy buen sonido esta versión slime de la Audi Q5. Ofrezco una disculpa. Ahí los tapetes están algo sucios. Ha llovido y la camioneta ya se va. No me alcanzó el tiempo de lavarla completamente antes de hacerles ese video. Prefería hacer el video con la camioneta así que no hacerlo de ninguna manera. Aquí tenemos el Virtual Cockpit de Audi. Una pantalla 12.3 pulgadas, configurable, se puede ver muchas cosas incluso el sistema de navegación. Bastante bien, bastante bonito y elegante. De hecho, elegancia es la palabra de Audi, sobre todo en sus interiores. Materiales acoginados, bastante bien. Esta pantalla se ve obviamente como un añadido al tablero, pero es un algo que está de moda. Sé que a mucha gente no le gusta, pero pues ahí está. Aquí tenemos una pequeña ranura que puedes guardar, por ejemplo, la llave. El botón de volumen queda muy a la derecha. A veces hasta sin querer. Puede ser que sirva. Vas a tocar las piernas de tu acompañante. Una toma de corriente 12 voltios. Aquí el botón de encendido. Freno de estacionamiento. El sistema de detener el start-stop del motor. Y aquí este tablero que puedes usar los números o puedes usar, puedes escribir aquí lo que tú quieras. El menú y el multimedia interface. A la pantalla no es táctil. Vamos prendiéndola. Aquí tenemos esta charola que te permite cargar el celular. Por inducción. Si tu teléfono tiene esa tecnología. Algunos Android lo tienen. Dos USBs. Una entrada auxiliar. Y esto lo puedes recorrer para que tengas ahí un portavasos. Lo que está también bastante bien. El aire acondicionado ya es digital. Hay ocho bolsas de aire en esta camioneta. Controles de habilidad. Control de tracción. Etcétera. Controles en el volante. Y paletas detrás del volante que acompañan a este. Faros de encendido automático. Obviamente controles eléctricos para prácticamente todo. Memoria para los asientos. Y un techo panorámico. Que tiene esa mallita. Que deja pasar más luz de lo que me gustaría en algunas ocasiones. Pero como que ya hacen diferentes esas mallas que antes. Antes me parecían. Dejaban pasar mucho más de lo que dejan ahora. El motor como les decía. Es un motor dos litros. Turbo. Con 252 caballos. Caja automática. De doble embrague. De siete velocidades. Y el comportamiento es bastante bueno. Incluso en ciudad. Si no quieres forzar mucho. Es decir. Si no. Empujas demasiado. Si estás parado. Y quieres pisar muy fuerte. Para arrancar lo más rápido que puedas. El funcionamiento es muy bueno. Si haces esto. Vas a. Digamos. Potenciar. El sistema. Perdón. La demora para que entre el turbo en acción. Entonces es una camioneta que el arranque tiene que ser suave. El arranque digo de cero a diez. Porque el motor logra revolucionar bastante bien. Entre las 750 de ralentí. Hasta las 1500, 2000. Cuando ya entra el turbo. Y ya tenemos los 252 caballos a nuestra disposición. Y eso se hace realmente rápido. Más rápido de lo que yo hubiera pensado. Si tienes esta. Insisto. Delicadeza. Para no presionar más allá de lo que deberías. A la camioneta. Funciona bastante bien. No hay tanta demora por el turbo. Vamos abriendo el motor. Debe estar sucio. Por las lluvias y eso. Algunos compañeros. La tuvieron antes que yo también. Y francamente. No espero que el motor. Este en otra condición. Más que algo sucio. Esta el logotipo Slime. Que marca esta versión. Esta versión cuesta alrededor de 900 mil pesos. Es una de las. Digamos. Donde el equipamiento ya empieza. A hacer más diferencia. No. No está tan sucio el motor. De hecho está bastante limpio. Y me sorprende. Que bueno. Aquí. Vamos a ver. Algo de polvo. Pero en general. El motor. El motor está bastante bien. Esta. Esta cubierta es grandecita. Hasta impresiona más. Te da la sensación. De un motor mayor. Pero vemos ahí. Que hay bastante espacio. Para trabajar. O que. Para que el motor. Digamos. Respire. De alguna manera. Dos amortiguadores. Para. Elevar y sostener. El cofre. Lo que está. Bastante bien. Listo. O sea. Están. Los rines. Me parecen. De un diseño. Algo sencillo. Los rines de 19 colgadas. Las dimensiones. Son. Buenas. Agradables. Tenemos también. El retrovisor. Con. Direccionales. En fin. Es una gran camioneta. Yo creo que. Es un. Clase. La. La. Catalogaría. Como. Probablemente. La mejor. Consumo. En. Desempeño. En. Estabilidad. En. Acabados. En. Diseño. Exterior. Es muy. Muy buena. Camioneta. El detalle. Es que. Si. Encuentras. Modelos. Más equipados. Por menos. Precio. Por ejemplo. Una. Lincoln MKC. Por ejemplo. Incluso. Una. Peugeot. 3008. Que. No. Es. Competencia. Directa. De esta. Audi. Pero. Puedes. Decir. Oye. Tengo más. Equipo. En la. Peugeot. Que. En esta. No tengo. Tanto. Motor. No tengo. El prestigio. De una marca. Como Audi. Pero. Si. Tengo. Los. Acabados. Y. El. Equipo. Incluso. Superior. A esta. Si. Es. 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 Algo. Que. Es. Necesario. Decir. Es. Necesario. Que. Ustedes. Estén. Conscientes. De esto. Pero. Comparada. A. X3. Y. X3. Cambia. Este. Año. Ya se presentaron. Ya se presentaron. Las primeras fotos. Comparada a la X3. Actual. Por lo que. Escuche. Y leí. Comparada. Por ejemplo. A la. GLC. Esta. Es una camioneta. Que. Creo. Es mejor. Pero. Como no he manejado. La GLC. Me reservo. El derecho. De decir esto. Es. Lo que si. Es. Muy. Muy buena. Muy agradable. Rápida. Etc. Un detalle. Los interiores. Les mostré. Muchas cosas. Muy positivas. La única. No tan positiva. Es. El tema. De la altura. Del túnel. De las transmisiones. La parte trasera. Y otra. Que no me convence. Mucho. Es que. Los asientos. A pesar de su buen diseño. Buena forma. De los controles. Eléctricos. Para él. Sean de tela piel. Yo. Hubiera esperado. Completamente de piel. O por lo menos. Piel de alcantara. Pero bueno. Esto es lo que. Audi decidió poner. Sus motivos. Tendrá. Ahí está. Audi Q5. Modelo. 2017. Versión Slime. Ya hecha. En México. Muchísimas gracias amigos. Por su atención. Dele me gusta. Compártanlo. Y. Suscríbase. Aquí. A mi canal de YouTube. Nos vemos. En el siguiente video. A mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. Gracias.